Como un rayito de luna, entre la selva dorrumbida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú dices luz al sendero, en mi noche sin fortuna, que iluminando mi cielo como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad en mi destino, tú dices luz al sendero, en mi noche sin fortuna, que iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dorrumbida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú dices luz al sendero, en mi noche sin fortuna, que iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.